Busquen al Chuma por toda la sierra, los quiero vivo o muerto El Chuma agra hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera donde vivía el comandante El día que llego a Madera le dijo a los ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear Solo buscaba un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros ya le contaban los días Y además porque su cuerno quebró muchos policías Bonitos los pinos reales, mis recuerdos a Bainoba Y esa línea divisoria de Chihuahua y de Sonora Cuando él bajó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno, pero esa vez le falló Así el corrido termina La muerte se lo llevó No al lado le faltó No al lado le faltó No al horizonte